La verdad que estamos muy contentos porque vamos a estar llevando adelante hoy la segunda jornada del ciclo de jornadas de deporte adaptado en la ciudad de Río Cuarto. Esto parte de un proyecto de presupuesto participativo presentada por alumnos de una institución de nivel medio en la ciudad de Río Cuarto. Y bueno, un poco también tiene que ver con poder mostrar al deporte adaptado como una puerta de inclusión, una puerta de sociabilización y bueno, obviamente que la invitación a las escuelas de la ciudad nos da un marco mucho más inclusivo, mucho más diverso. ¿Cuáles son las instituciones que se han llegado hoy aquí a Centro 11? Bueno, ha sido un trabajo en conjunto, vuelvo a repetir, a partir de un presupuesto participativo pero el trabajo ha sido con la Subsecretaría de la Juventud, la Subsecretaría de Deportes, la Secretaría de Gobierno Abierto, el área de discapacidad que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social. Bueno, es un trabajo muy lindo, muy importante y que esto se visibilice también y que se comparta. La invitación a estas jornadas son abiertas y bueno, la posibilidad de poder demostrar que en Río Cuarto se trabaja en el deporte adaptado, se incluye y se generan espacios realmente donde podemos compartir todos. ¡Gracias! ¡Gracias!